El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Frío número 24 se extenderá con características de estacionarios sobre el sur del Golfo de México y oriente del país. En interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Puebla y Veracruz, así como lluvias con chubascos en el noreste, oriente y sureste de México, además de la península de Yucatán. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá las temperaturas frías a muy frías, percibiéndose ambiente gélido en zonas altas de los estados del noroeste, norte, noreste, occidente, oriente y centro de México, durante la noche y la madrugada del domingo. Por su parte, las corrientes en chorro polar y subtropical generarán vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras sobre la península de Baja California, la Mesa del Norte y la Mesa Central. Finalmente, se pronostica cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias en el occidente y norte de la República Mexicana, incluido el Valle de México. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina